Hola soy Nahi, hoy vamos a hacer el sabroso sancocho de pollo. El sancocho es una sopa tradicional ecuatoriana que contiene pollo, choclo y yuca. Primero colocamos el agua y el pollo en una olla. Después agregamos el culantro, el ajo picado y el comino. Y cocinamos. Por cierto, escríbenos en los comentarios, ¿prefiere sancocho de carne o de pollo? Luego colocamos el choclo cortado, la yuca cortada, la zanahoria cortada y la cebolla blanca picada. Y mezclamos. Ahora añadimos el apio y el pimiento verde cortado. Y cocinamos hasta suavizar la yuca. Bicarbonato casero sello azul remueve la suciedad y los restos de productos químicos de las frutas y verduras. Bicarbonato casero sello azul es bicarbonato de sodio de grado alimenticio. Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en supermercados, ferreterías y farmacias a nivel nacional. Y en nuestra tienda online selloazul.es. Bicarbonato casero sello azul viene en presentaciones de 250 gramos multiusos, 250 gramos repostería y 500 gramos dispensador. Después retiramos el apio y el pimiento verde. Luego agregamos el plátano verde cortado. Y la sal y cocinamos. Ahora añadimos el culantro picado y mezclamos. Si te está gustando esta receta dale un like a este video y suscríbete a nuestro canal, donde encontrarás más recetas como esta. Finalmente servimos el zancocho con el aguacate. ¡Mmm! Este zancocho de pollo está increíble. ¡Suscríbete al canal!